Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y chicos, os dije, si queréis ver a este Goku en Super Saiyans, voy a ser un poco exigente porque sé que no crea hype ver este Goku en Super Saiyans porque la mayoría de gente siempre pedía movies, 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 movies y movies, entonces digo, si queréis ver a este Goku en Super Saiyans, 500 likes en este vídeo son muchos pero, si lo queréis ver, pues habrá que hacer un pequeño esfuerzo, y bueno amigos, pues, más de 800 likes para ver a este Goku en Super Saiyans bueno, creo que es obvio, ¿no? que os apetece ver a este Goku en Super Saiyans, pues amigos, hoy vengo a traeros este personaje en Super Saiyans acompañado de Bardock, acompañado del Goku Ultra, acompañado del Vegeta de Movies Super Saiyan y acompañado también de Goku Angry además de que también, ¿por qué no? vamos a meterle un aliciente más, el bench del Super Vegeta Zenkai 5 que le da nada más y nada menos que un 30% más de Strike, 35% más de Blast Attack, 30% más de Strike Defense y 35% más de Blast Defense, así que, nada mal, nada mal, nada mal, la partida, las partidas pintan bastante, bastante bien con este personaje tengo ganas de probar a ver qué tal va en Super Saiyans con críticos y bueno amigos, yo cumplo mi promesa, si yo digo algo, lo cumplo, así que, amigos, vamos para allá nos enfrentamos contra el Aquiles y Kwaito que lleva a Zamasu a 6 estrellas, el nuevo LF, así que, nada mal, nada mal he optado por llevar a Vegeta, chavales, porque básicamente, era muy obvio que me iba a llevar a Black Green y Black Green, pues con el combo de cartas que tiene y tal, tengo miedo que me grinde un Rise y Rise o me haga mucho daño, sobre todo a Bardock, así que, he optado por el Black, con el Brigeta que es un muy buen personaje también, así que... también quiero recargar una cosa, chavales, que esta es mi primera partida jugando con Bardock Zenkai 7 es mi primera partida jugando con Bardock Zenkai 7 después de que le pudiese hacer el Zenkai, madre mía, cuidado el daño del Goku, eh cuidado el daño del Goku, eh, que dos strikes y ya ha dejado a ese Bellito Blue a 6 estrellas tiritando, eh, tiritando muy bien, metemos a este otra vez volvemos otra vez por aquí vale, lo va a transformar tenemos a nada de volver a meter a ese... Goku otra vez mira, perfecto me va a dar aquí algún contador más tenemos Goku muy bien pues amigos, ¿veis que os digo? que me la voy a jugar vamos para allá vamos para allá voy con muy poco daño podría chetarme muchísimo más el daño, pero ya que tengo la oportunidad, voy a lanzarlo ya de una y así cambiamos a este del tirón igual, incluso, le pillo no, no funcionó el... ah, voy a hacerle los taps ahí eh, no funcionó el... el cancel por si acaso me metí a alguno de los dos covers dale ah, pastillas cuando vuelvas a fastillarme se ha farmeado el Rising Rise literalmente en... en un combo, tío muy bien perfecto, cambiamos vale vamos a meter otra vez al Goku y así de paso aprovecharemos también los críticos, amigos que... le han pegado a este Goku y además de pegarle, pues bueno ahora mismo va ahí... medio chetaete y esto hay que aprovecharlo uff bien, se durmió a ver si podemos aprovechar los críticos ahora, amigos lo malo es que hemos perdido algunos buffos que esto igual nos crea algún problema que otro me estoy haciendo los taps con críticos, eh es curioso y al mismo tiempo súper gracioso voy a meter a este igual se piensa que tiene tiempo muy bien vale hay que recordar que ahora la... la... la ultimate skill del... del Vegeta Super Saiyan al estar ahora con un Goku va a hacer un 70% más de daño si no me equivoco así que tengo que aprovechar esto también uff aquí esperando a que me lance el Rising Rush tienen un Rising Rush que no llega tendría que haber cambiado, eh tendría que haber cambiado, chavales vaya liada, eh menudas liadas, amigos en HD, eh jolín Tamaso este me está dando problemas ahora mismo, eh quería guardarme esa carta de Blast por si acaso después el rival bien conseguimos pegar a Zamasu GG vamos a... bueno tranquilamente lo eliminamos, vale o sea, ni siquiera se ve la barra de vida de cómo desaparece le hemos quitado un millón y medio de vida o sea tremendísima locura, amigos y con esto yo diría que ya está hecho, ¿no? muy bien y ahora posiblemente yo creo que será tener un poquito de paciencia bueno la paciencia mira que he dicho, eh un poquito de paciencia y con esto será suficiente pues espérate vale ya está bueno conseguimos la primera partida, amigos no hemos aprovechado realmente más a Bardock, ¿no? para que nos diese más críticos y tal en batalla no ha estado mal la partida la verdad es que la partida no ha estado nada mal uy what the fuck vale no sé qué ha pasado pero se ha quedado ahí medio bugueado yo, yo que, que, que what the fuck que ha pasado aquí bueno no hemos conseguido aprovechar mucho a Bardock en esta partida pero aún así el Goku nos ha acabado también carrileando bastante la partida mucho daño Bellito Blue pues bueno Bellito Blue ha durado lo que ha durado Bellito Blue y al final pues nada mal nada mal la primera partida con este Goku vamos a ver siguientes partidas a ver qué pasa con él por mucho por mucho Vegetta Evo que me llevaba no me he atrevido a llevar al Goku Ultra por si acaso porque tremendo equipo de Godkick que me lleva y me lleva esos dos Bellito y el Goku venchados por el Goku Blue Zenkai así que cuidadito amigos cuidadito muy bien a ver si nos saltan un poquitín los críticos no vamos ahora muy muy buffados de daño amigos así que no haremos mucho daño pero aún así estamos reventando a este Bellito aún así a este Bellito amigos le estamos reventando muy bien volvemos a meter a Bardock tenemos una cartita verde aquí muy interesante que incluso cancelamos y a Camashisa ¡Horra! ¡Horra! ¿Vale? lanzamos otra cartita verde ahora por si acaso y bueno amigos pues me da a mí que ahora sí que vamos to loquis de daño toma ¡Cama y Jame Jame a ti! ¡No! ¡Nos pilló! ¡No me lo puedo creer! Da igual meto a este y le rompemos una carta así que solamente le queda una cartita más para lanzar ¡No! ¡Vale! Menos mal digo aún me va a dar problemas este Goku está a 600 de vida por favor muy bien voy a volver a meter a Bardock una vez más amigos y ya intentaremos finalizar con el Goku Super Saiyan muy bien bueno bueno digo va lanzaré el Strike e intentaré lanzarle la Ultimate Skill que si no pues quiero ver la Ultimate Skill pues no me ha dado ni tiempo de lanzar la Ultimate Skill amigos el Goku este ha hecho pim pam pa ti pum pam pa ti y regga tim pam pum pa este vale y los tres personajes fuera bueno pues amigos Goku se ha puesto loco vale se ha puesto loco disculpadle disculpad la locura que tiene este Goku ahora mismo equipo de Super Saiyan y vamos a Goku Ultra para contrar a ese Gohan del futuro por lo demás hay que tener cuidado con ese Broly que ya sabéis que Broly en Super Saiyan es un personaje que no perdona no perdona cruzas delante de él este sí que te mete un Strike y te envía para casa vamos allá podría haber aprovechado he gastado la Carta Verde tontamente aquí he gastado una Carta Verde amigos tontamente aún así nada mal aún así nada mal el daño intenté apurar a ver si me digo igual la típica rayada de meterte ahí de una a dos personas el cambio rápido pero nada vale mira le hemos anulado los dos Cover Changes ya eh ostras bien le habíamos anulado los dos Cover Changes pero GG podemos atacar de todas formas eh encima vamos algo buffados muy bien ese Bardock está tiritando ya eh ese Bardock amigos está empezando ya a tiritar oh mira mira jolín madre mía nos ha salido perfecto esto eh nos ha salido perfecto amigos esto y se va fuera y se fue fuera amigos vale creo que puedo puedo arriesgar y y dejar perder a este Goku este Goku Ultra eh creo que me la puedo jugar y dejarlo perder y dejarlo perder sin más lo siento pero amigo no pasa nada muy bien toda la vida amigos toda la vida eh nada mal toda la vida así que jolín que tremenda locura eh madre mía estoy flipando eh no he pensado que ha sido tanto año no lo no lo había probado apenas a veces solo probar los equipos un poquitín para ver como van y no me he puesto a grabar de una y la verdad es que me está impresionando el personaje sinceramente me está impresionando el personaje sinceramente amigos wow ostras amigos este personaje en Super Saiyan es otro personaje no es el personaje que nosotros conocemos es otro vaya locura tío vaya locura de daño wow vamos a por la siguiente amigos una más por favor una más tremendo equipo de GT chavales la verdad es que uff muy buen equipo de GT no va a ser nada fácil sin duda yo creo que este va a ser el rival más complicado que vamos a tener el día de hoy y aquí amigos dependerá de cómo juguemos ostras nos ha cogido de uno ya aquí muy bien hacemos a Goku vamos a meter a Vegeta uff que poquito de daño Vegeta espabila hombre espabila Vegeta vale podemos cancelar un cover change pero no nos interesa de momento ahora sí cuando he visto que se ha parado delante mía digo esto es 100% para esto es 100% para por y para fastillarme bien hola 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 vaya daño a ese Gogeta ¿no? tremendísima locura amigos vamos para allá vamos a lanzar ya el Rising Rush a ver si nos quitamos encima de este Vegeta que sin duda es el counter número uno que hay en esta partida y nuestro focus tiene que ser para este Vegeta para así ya dejar tranquilo a Goku y que no vaya gallo y que no haya ningún ningún problema ¿no? con él vale Vegetta afuera casi 3 millones de Rising Rush muy bien me da tiempo a meter al al Goku no vamos muy buffados vuelvo a repetir no vamos muy buffados nos han pegado apenas en toda la partida así que no podremos ver como este Goku se one shotea a este Goku Super Saiyan 4 porque ya os lo digo con un poquito de daño que hubiéramos recibido se lo one shotearía pero es lo que hay epa hemos roto una carta esperemos que haya sido la carta de de Ultimate Skill el Rising mira tiene Rising Rush guay ahora tiene un nivel de recuperación de cartas el Goku así que probablemente después de de esto tendrá recibirá una carta muy rápida así que tenemos que hacer el tap amigos muy pero que muy rápido tenemos que hacer el tap muy rápido si queremos ganar la partida si no no haremos nada ¿veis? era era tenemos que hacer el tap muy rápido lo he dicho y no lo he cumplido venga hemos recibido un poquitín de daño ahora amigos así que yo creo que ahora ya podemos ver el daño de Goku más o menos bien antes ha hecho más daño la verdad pero bueno conseguimos ganar otra partida gracias a este Goku nos ha carriado bastante el Rising Rush también nos ha ayudado bastante en el momento que lo hemos recibido mirando a ese Vegetta la verdad es que ya la partida la balanza ya se ha decantado hacia nuestro lado así que nada mal este Goku nada mal la verdad es que nada pero nada nada mal en Super Saiyan la verdad es que es tremendo los personajes en Super Saiyan como rinden o sea este Goku de rendir en movies bien a rendir por 5 veces mejor en Super Saiyan o sea es una tremenda locura lo que hace Bardock con los aliados de Super Saiyan y es algo que que bueno que confirma algo que yo llevo diciéndoles hace bastante tiempo los Super Saiyans que salen no acaban de salir rotos porque como la mayoría se van a acabar llevando en Super Saiyans gracias a Bardock y Bardock les da ese daño de crítico tan potente por eso los Super Saiyans no acaban de ser todos tan determinantes como antes eran ¿no? así que hasta de aquí un largo tiempo calculo yo que todos los Super Saiyans que van a llegar no van a estar muy chetados por culpa de Bardock así que si el día de mañana llega Super Bellito Zenkai y no está tan roto como tú te piensas es porque Toshi tiene miedo de que la gente lo lleve en Super Saiyans y bueno eso ya sea una tremenda locura así que lo intentará balancear para que cuando tú lo lleves en Super Saiyans con los críticos se vuelva giga loco como ha pasado con este Goku que es un defense type hay que recordar que es un defense type no centrado en pegar sino en otras cosas no está más centrado así que chicos no más que ir de verdad muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado que dejéis un buen like como siempre porque en el vídeo anterior llegamos a más de 800 likes así que valorad vosotros como queráis este vídeo y nos veremos próximamente por aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends portaros bien y adiós